con todos ustedes. Me presento, yo soy Erandi Méndez y voy a ser la persona que les está dando la bienvenida a todos. Entonces, bienvenidos a todos. Me gustaría saber de dónde son, de dónde vienen. Mientras tanto, yo les voy a estar platicando que vamos a andar de gira artística por ahí, por varios lugares. Entre ellos, pues va a estar el más cercano, que es a Monterrey, que vamos a estar los días 24 y 25 de agosto para las personitas de Monterrey que nos quieran ir a visitar. Para allá, con todo gusto, les pasamos el domicilio para que nos realicen esta visita. También vamos a estar allá en Mérida el 17 y 18 de no dimiembro, chicos. Entonces, las personas que estén interesadas, igual escriban en el chat. Directamente, váyanse con su asesor. Créanme que ellos tienen su información. Pero nuevamente, bienvenido Noé, bienvenido Raúl, bienvenido Nahum. Me presento, soy Erandi y aquí vamos a estar un ratito platicando. Me gustaría saber de dónde vienen. Para eso, hay un globito en chat para que ustedes me puedan poner de dónde son y de dónde me están saludando. Y también les voy a estar explicando un poquito cuál es la dinámica. La dinámica es la siguiente. Todas las dudas que ustedes tengan, escríbanos ahí en ese globito de chat. ¿Con qué finalidad? Para retomarlas al final. ¿Por qué? Porque aparte de tener esta reunión en Zoom, también se está transmitiendo en vivo. Para todas las personas que igual nos están viendo por vía YouTube, no se preocupen que las preguntas que se están realizando por Zoom, las vamos a retomar al final para que todos sepamos cuáles son las dudas. Recuerden que esta plática informativa también es para que ustedes puedan interactuar y realizar todas las preguntas que les llegan a surgir. Y si a uno no se le ocurrió, pues a otro le va a surgir alguna duda totalmente diferente y se complementan. Ahora, les voy a estar platicando un poquito. Por aquí vi que Raúl me puso que era de la Ciudad de México. Bienvenido. Un poco lluvioso el día de hoy, pero pues aquí estamos. Noé, me gustaría saber también de dónde eres. Nahum, igual. Bienvenidos. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Y ok, les voy a comentar un poquito que nosotros como franquicia. Nahum, de Ciudad de México. Excelente, igual. O sea, el clima estaba horrible. No tenemos alguien en playa, por lo menos que nos contagie un poquito. Noé, igual de Ciudad de México. Nos tocó pura lluvia el día de hoy. Ok, muy bien. Bueno, pues les voy a platicar que para que ustedes puedan tener la certeza, puedan tener la seguridad de que están adquiriendo una franquicia bien, para empezar, cualquier franquicia debe de estar como socio activo en la Asociación Mexicana de Franquicias. Entonces, ahorita alguna de mis compañeritas me va a ayudar con el link para que ustedes puedan verificar que obviamente estamos en la misma. Y pues obviamente, pues somos una de las mejores franquicias considerada de las 30 aquí en México. 100% mexicana nuestra franquicia y somos la única franquicia con el premio Ángel del Turismo, que vendría siendo algo así como el Oscar en la industria del turismo. Entonces, somos la única para que lo tomen en cuenta. Y muy importante, siempre revisen toda la documentación lo que es el COP. El COP son las letras pequeñas de cualquier franquicia y créanme, ninguna franquicia les va a dar o les va a sugerir este documento. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen es que primero ya compraste la franquicia y ahora sí, fíjate que en el COP te voy a estar cobrando tanto de regalías, te voy a estar cobrando tanto por el uso del nombre. Entonces, ahí vienen las letras pequeñas donde te amarra. Entonces, siempre solicítenlo. E igual en nuestra página van a encontrar toda la documentación porque somos totalmente transparentes. Pues muy bien, chicos, esto solo fue un pequeño intro. Ya nos vamos a meter de lleno a la presentación. Siempre damos cinco minutos para que se puedan reunir más y más personas. Obviamente ya son cinco, cinco. Ahora le voy a acceder el micrófono a una de mis compañeritas que es Alice, que nos va a estar ayudando. Adelante mi compañerita Alice. Hola, Hera. Muchísimas gracias. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Y me va a tocar platicarles la primera parte de lo que es nuestra franquicia. Les platico que, bueno, Fraveo, como les decía, mi compañera Hera realmente sí está dentro de la Asociación Mexicana de Franquicias. Somos una franquicia que, bueno, para poder ser franquicias, les comento que, bueno, de entrada tuvieron que pasar muchos papeleos y muchas situaciones para que realmente sea comprobable que el modelo de negocio es funcional para ser una franquicia. Y esta franquicia se llama Fraveo porque originalmente era una agencia donde se llamaba Franquicias Viajes en Oferta y de ahí se despliega el nombre de Fraveo. Les comento que los requisitos para tener esta franquicia realmente son muy, muy simples. Yo les digo que este modelo de negocio es para llevarlo totalmente en línea. No estamos peleados ni negados a que tengan una agencia física, sin embargo, no es necesaria. O sea, sí es necesaria si así lo desean, pero no es algo que exijamos. ¿Me explico? ¿Qué es lo que pedimos? Bueno, de entrada pues estar dados de alta en Hacienda. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas todo lo que nos va a caer ya saben que lo tenemos que demostrar o estar pues dando seguimiento con Hacienda. Una identificación oficial, comprobante de domicilio. Y bueno, me voy a saltar un poquito a otra que es ser mayor de edad. Aunque sean menores de edad, sí tenemos algunos franquiciatorios que son menores de edad, lógicamente respaldados por una persona mayor. ¿Y por qué me salté lo otro? Porque ahí va lo importante. Bueno, otra cosa que es bien importante es una cuenta en México. ¿Por qué? Pues porque tenemos que tener en cuenta donde nos va a estar cayendo todas nuestras ganancias. Y lo otro es como que lo básico que necesitamos para tener nuestra agencia. Y me lo salté por eso. ¿Qué necesitamos realmente para empezar a funcionar nuestra agencia? Una computadora. Una computadora de la que tengan, aunque pues sí recomiendo un poquito que fuese una portátil. Un celular. ¿Por qué? ¿Por qué estas dos? ¿Y por qué yo decía portátil? Porque yo sí creo, compruebo y sé que este negocio lo podemos traer y llevar con nosotros a cualquier lado y lo podemos llevar en nuestro bolsillo. Entonces, por eso lo dije al final, el celular la verdad es de que es una maravilla para llevar nuestro negocio a donde esté y lógicamente pues tener acceso a internet, ¿no? Entonces son los requisitos que necesitaríamos para llevar a cabo y tener nuestra agencia, que realmente creo que son bastante sencillos. ¿Dónde podemos trabajar? Bueno, les platicaba que Fraveo es un modelo de negocio comprobado. Fraveo comenzó, ¿por qué hay este símbolo al principio? Porque Fraveo es una franquicia social y comenzó pensando en personas con alguna discapacidad que pudieran valerse por sí mismos desde su hogar o desde cualquier lugar de donde ellos estuvieran. Por eso es un modelo totalmente de negocios en línea. Lógicamente, pues ya de aquí se expandió y bueno, ahorita ya se convirtió en franquicia y les puedo presumir con mucho orgullo que este modelo de negocio está respaldado ya por más de 1,470 agencias funcionando que la verdad es de que esto pues nos da mucha fortaleza y yo creo que mucha seguridad en que el modelo funciona. ¿Desde dónde podemos trabajarlo? Desde nuestra casa, desde un café, un café internet. Podemos estar viajando y llevar nuestro negocio, como les decía, con nuestra computadora o nuestro celular. Y aquí ponemos, bueno, el que no necesitamos un local como tal, pero bueno, también les presumo que tenemos varias agencias que ya tienen sus agencias físicas. La verdad es que esto, bueno, también nos da mucho orgullo, ¿no? Les platico que este modelo de negocio está totalmente pensado como, como pues una franquicia para cualquier persona. ¿Por qué? Porque miren, de entrada les voy a dar la diferencia en lo que es una franquicia social y una franquicia tradicional. Como tradicional, pues tomamos como ejemplo McDonald's porque es como que algo que todo mundo tenemos en mente. Y bueno, las franquicias tradicionales, de entrada los costos de la franquicia pues son bastante altos. En segunda van a estar pagando regalías. Bueno, y aparte del costo alto es la renta y aparte es la pintura del lugar con los colores específicos, el mobiliario específico y demás. Entonces, en este caso, bueno, sí se nos van muy elevados los costos. Van a estar pagando regalías. Las regalías son aquellos, pues, lo que tenemos que estar pagando por tener el permiso de estar utilizando la marca. Muchos de ellos son mensuales, muchos de ellos son según un porcentaje de lo que se vende y algunos otros son anuales, digo, por decir algunas cosas, ¿no? Por lo mismo, la recuperación de nuestra inversión, pues, se nos va un poquito más larga, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que pagar renta, porque tenemos que pagar mucho personal, muchas otras cosas y aparte estar pagando regalías. Y dependemos totalmente de nuestra matriz. ¿A qué se refiere este? Que la matriz nos marca el ritmo y lo que tenemos que vender y lo que se tiene que promover y el costo y demás. A comparación de nuestra franquicia, que es una franquicia social, les puedo platicar que de entrada nuestra inversión es bastante, bastante accesible. No vamos a estar pagando, bueno, y gastos extras realmente, pues, no necesitamos un local, no necesitamos pintarlo del color específico, no necesitamos mobiliario específico. Y de entrada, pues, tampoco igual necesitamos personal, a lo mejor, y sí, si alguien lo quiere como, pues, ahí lo voy a poner y voy a poner a trabajar a alguien, pues, adelante, pero lo podemos empezar a manejar nosotros. Y sí, también les presumo que muchas agencias sí ya han tenido la necesidad de contratar personas extras porque, pues, el trabajo ya les ganó, ¿no? Por ser una franquicia social, no vamos a estar pagando regalías. Algo que les mencionaba mi compañera Erandi era que leyeran el COF, las letras pequeñas del contrato, y en nuestro caso, con todo gusto lo pueden leer y ahí ya está esticulado que no van a estar pagando regalías. Por lo mismo, la recuperación de nuestra inversión es bastante más rápida, ¿no? Y estamos hablando, ya más adelante les vamos a hablar un poquito de números y se van a dar cuenta que de verdad es muy fácil recuperarlo y después empezar a ganar, 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 ¿no? Pero bueno, está pensado más o menos en la recuperación de 30 a 90 días para poder recuperar nuestra inversión. Y como les decía, no trabajamos siendo dependientes de la matriz, trabajan en conjunto con nosotros, sin embargo, ustedes realmente van a adquirir su negocio, ustedes van a decidir cómo lo van a ir manejando, las promociones que vayan haciendo y las promociones que vayan soltando y cómo lo van a ir manejando. Entonces, realmente, créanme que van a comprar una agencia y una franquicia para que ustedes las manejen y crezcan al ritmo que ustedes lo decidan. Por otro lado, este modelo de negocios está diseñado, está pensado para atacar dos sectores de la población, ¿no? La primera que tenemos aquí es la de 18 a 35 años, donde pues están ya más acostumbrados, aunque ya también los que estamos mayores de 35, ya también nos acostumbramos un poco y más ahora con ayuda de todo lo de la pandemia, a hacer búsquedas en internet, a autocomprar y comprar muchas cosas a través de internet. Entonces, nosotros vamos, van a tener más adelante, les van a platicar todo lo que entrega Praveo y en esta parte van a tener su página y van a tener muchas herramientas para que todo este mercado lo puedan realizar automáticamente los chicos. O sea, y ya también los grandes, les digo, ya también estamos en esto. El hacer el auto, pues autocomprar, autoestar viendo, buscar cuál es la mejor promoción, buscar cuáles son los mejores destinos, buscar, buscar, buscar por internet. Y el otro sector, que es en donde entraríamos muchos que también estamos acostumbrados, aunque ya le empezamos a la tecnología, es el tener un contacto directo con una persona. Entonces, tener también la forma y saber quién está del otro lado del teléfono y que nos recomiende. ¿Por qué? Porque muchas veces también a lo mejor y no tenemos, pues la, o sea, sí oímos de los lugares más cotidianos de los que todo mundo habla, pero a lo mejor y tenemos ganas de ir a conocer algo nuevo y pues lógicamente nos podemos acercar con nuestras agencias. Para eso es la función de las agencias, donde nos ayudan a decidir, a conocer lugares nuevos, a diseñarnos el viaje a nuestra medida, ¿no? A lo que queremos, a donde, a donde deseamos. Entonces, esta parte, las, las, los dos sectores, pues los cubrimos, aunque yo creo que a final de cuentas es, es un conjunto y para, para cubrir esto, Fraveo les va a dar todas las herramientas. Tenemos, eh, algo que, que es lo que les decía, ahí viene la parte más bonita de, de Fraveo, que yo les comentaba que tenemos de verdad la forma de tener nuestro recuperación de inversión muy pronta. Eh, a ver si ahorita Noé o Raúl o Eliana o alguien me puede ayudar a decirme cuántas personas, cuántas, eh, amigos tenemos en Facebook. Aquí los leo. A ver si alguien me ayuda. Ok. 550, Noé, 300. Alguien más por ahí que me pueda ayudar con números aproximados. Digo, no es necesario que así como que me digan, tengo exactamente tantos, 200, Raúl 80, aprox, yo creo que más Raúl, pero bueno. De hecho, de entrada, estos más o menos, pues, para que tengamos una idea de, y les voy a decir por qué, porque yo, a mi, a mi punto de vista, Liz, hay veces que hacemos la lista para hacer la fiesta de, del cumpleaños del niño o la fiesta de los 15 años o la boda. Y de verdad empezamos a hacer la lista de invitados y 100 personas se nos van así. Y si hiciéramos toda la lista completa nos vamos hasta 500 o más, ¿no? De entrada ahí tenemos un mercado y un número enorme. La otra es esta que me están poniendo de Facebook, donde ustedes de verdad se dan cuenta que en sus redes sociales y no me van a poder, o sea, saben que no voy a mentir en lo que voy a decir, pero sí o sí, cada ocho días o cada quince días o cada fin de semana alguien publicó en su Facebook o en su Instagram que estaba de viaje en alguna playa o que fue a un concierto, porque ahorita ya me voy a adelantar un poquito, pero también podemos vender esas cosas, un concierto, o que fue al parque de diversiones de X lugar, al parque acuático, este, o que fue un pueblo mágico, o que fue a una boda de alguien en alguna playa, sí o sí siempre vemos alguna publicación de este tipo. Y bueno, todo esto nos lleva a saber más o menos cuánto podemos, o sea, qué mercado podemos abarcar y aparte lo real que es esto y palpable para recuperar nuestra inversión. Y aquí tenemos un ejemplo de un viaje para cuatro personas que es como que el promedio de la familia. Aquí lo tenemos para siete días de vacaciones con todo incluido y dice que el costo vacacional es de 35 mil pesos, que yo creo que ya está un poquito más alto y según los destinos es más alto. Y tenemos una ganancia del 10 por ciento, que del 10 por ciento a 35 mil pesos serían 3 mil 500 pesos. Les voy a decir por qué hicimos este ejercicio con el 10 por ciento. Ustedes van a tener un abanico enorme de cosas que vender y aparte van a tener el llevar todo a cabo con 90 o más operadores. Los operadores son las empresas que nos dan todo el respaldo para todos los productos que vamos a poder vender. Y Fraveo, por lo mismo que les decía, que ya somos más de 1,470 agencias, Fraveo ya tiene negociados con todos ellos nuestras comisiones. Y las comisiones, de verdad, estamos hablando que son en promedio del 10 por ciento al 19 por ciento de ganancia de lo que vendamos. Les puedo decir que también hay algunos que nos vamos hasta el 25 por ciento. Entonces, en este caso hicimos este ejercicio con el 10 por ciento, o sea, lo más bajo. Y estamos hablando de que estamos ganando 3 mil 500 pesos por un viaje de 35 mil pesos, que si lo multiplicamos por, yo digo siempre que por 10, ya tenemos la mitad de nuestra ganancia invertida. Y de ahí nos vamos a tomar en cuenta que si nuestro círculo y nuestro Facebook cuenta con más de 800, 500 de, seguramente tenemos la opción de vender hasta 100 paquetes de estos. Si vendiéramos 100 paquetes de estos, estamos hablando de que estamos ganando 350 mil pesos al año, que dividido entre 12, pues nos da un total de 29 mil 166 pesos mensuales, que creo que es bastante bueno. Y nos estamos siguiendo con el porcentaje más bajo y un ejercicio bastante razonable, que yo creo que esto es alcanzable muy rápido y aparte de alcanzable es superable, pero por mucho. Entonces, nos estamos yendo con los números más bajos, que yo creo que es muy, muy, muy bueno. ¿Y qué vendemos? Si me ayudan, bueno, ya me pasaron la esa, pero bueno, ¿qué vendemos? Pueden vender, a ver si me pueden escribir en el medio turístico. Ustedes, ¿qué se imaginan? Aunque ya les adelanté un poco, ¿qué es lo que podemos vender? ¿Qué venden las agencias? Bueno, aquí hay preguntitas, las preguntas nos vamos al final. Este, ok. Boletos de avión, exactamente, Naum. Qué padre nombre, Naum. Boletos de avión, ¿alguien más? Bueno, creo que cruceros, exactamente, hospedajes, servicios y experiencias. Sí, Raúl, creo que por ahí tu asesor te dijo muy bien. Renta de autos, exactamente, Wendy. Renta de autos. Ok, bueno, pues les adelanto que efectivamente todo lo que me acaban de decir, este, es lo que podemos vender. Aparte de que, no sé si me escucharon que les decía entrada a algunos parques de diversiones, también tenemos operadores con los que podemos encontrar estos productos, tenemos operadores con los que podemos adquirir todo lo que son conciertos. Por ejemplo, ahorita que estuvo muy de boom el de Luis Miguel, o sea, pues pueden vender el concierto y pues de ahí les venden a lo mejor la renta del carro y les venden el avión según a donde se haya presentado y les venden la habitación y entonces se va armando un paquete muy grande, ¿no? La Fórmula 1, el Super Bowl, cosas así que también podemos vender dentro del medio turístico, aparte de, pues, viajes en avión, de viajes en autobús, de renta de autos, de cruceros, destinos playa, destinos pueblos mágicos, Europa, Asia, bueno, tenemos para vender prácticamente todo el mundo. Ahora sí que, de verdad, ya teniendo nuestro negocio, lo único que nos va a faltar es tiempo para poderles ofrecer todo, todo el abanico de cosas que podemos vender. Y, bueno, dentro de todo esto, alguien también me ponía por ahí qué experiencias y efectivamente, Praveo está muy comprometido con ustedes a darles todas las herramientas para poder vender lo mejor, el mejor servicio a sus clientes. Porque acuérdense que a un lugar que, pues, nos, nos, o sea, la comida no estaba buena, pues, igual y regresamos. Pero a un lugar que te trataron mal, pues, no nos regresamos. Aunque sea muy caro el lugar, pues, regresamos porque nos atendieron bien, porque comimos rico y porque la pasamos bien. Y aunque sea muy caro, pues, hacemos todo por regresar en algún momento. Entonces, realmente, aquí, Praveo les va a dar todas las herramientas para poder cubrir todos nuestros sectores de población y poder dar las mejores experiencias, los mejores sueños, porque cuánta gente no de verdad lleva años soñando en algún viaje a Europa o en algún viaje a Disneylandia o en algún otro lugar. Emociones. ¿Por qué? Porque de verdad son emociones y es lo que nos llevamos, ¿no? Todo lo vivido. Ilusiones y, pues, lógicamente dicen que viajar es aprender. Entonces, todo esto también, Praveo siempre está preocupado porque tengamos todas las herramientas para poder vender esto. Y ahí va la otra parte bonita, ¿no? Que es cómo nos van a pagar esos 90 operadores o lo que vendamos, pues, nuestras comisiones, ¿no? Que esto es bien importante. Les decía que necesitamos la cuenta porque, pues, ahí nos va a estar cayendo, ¿no? Y cómo pagan. Aquí hay dos esquemas, aunque no son los únicos. Normalmente los operadores, pues, a mes vencido nos pagan las comisiones. ¿Y esto qué quiere decir? Que a lo mejor Wendy le va a decir al operador, Wendy, este mes vendiste tanto y de esto tu porcentaje es tanto. Entonces, a fin de mes le da la cuenta a Wendy de cuánto fue lo que vendió. Entra la factura de Wendy. Por eso es importante estar dados de alta en Hacienda, chicos. Entra la factura de Wendy y entre los 10, 15 días le pagan la comisión, ¿no? De lo que se vendió en el mes. Hay otra forma, que es la que viene aquí abajo. Estos son pagos más largos. ¿Por qué? Porque muchos pagan hasta que se realiza el evento o se realiza el viaje. Y, por ejemplo, aquí les voy a dar un ejemplo, tenemos, ya más adelante también les van a platicar esto, pero tenemos certificaciones para bodas destino. Entonces, si a lo mejor nos llega un cliente donde está planeando su boda y, pues, lógicamente se planea un año, año y medio, hay veces. Entonces, empezamos a lo mejor en enero a hacer todo este evento y el evento es hasta diciembre. Entonces, hasta que se lleva a cabo el evento, ya que terminó el evento, fue el 15 de diciembre la boda. Entonces, al cierre de mes, el 30 primeros, los tres primeros, cinco días de mes de enero, le van a decir a Noé, Noé, tu cierre fue de tanto. Y la verdad es que a veces dicen, ¿y por qué me voy a esperar hasta allá? Y vale la pena, porque muchos de estos eventos, pues, aparte de lo que se vendió, resulta que a la mera hora no fueron nada más 10 habitaciones. A la mera hora fueron 15 o 20 o más, ¿no? Y a la mera hora, al padrino, le dio el ser bondadoso y les contrató a los mariachis, ¿no? Y entonces también les contrató la, ay, ¿cómo le llaman? Se me fue ahorita el nombre, perdón. ¿Esto es una fiesta? Bueno, la fiesta que es después y al día siguiente se hicieron otro evento y entonces todo esto va a sumar. O sea, entonces al final, hasta que se realice, pues, es cuando te pagan. Digo, aparte también no pensemos en que puede haber cancelaciones por parte de, pero a final de cuentas, por eso se hacen así los pagos y la verdad es que son comisiones muy altas. También hay otros esquemas con algunos operadores en donde dicen, ok, el viaje cuesta 10 pesos, pero el precio neto es de 8, 7. A mí me pagas los 7 pesos y tú te quedas los 3, ¿no? Entonces son distintas formas en las que vamos a poder tener formas de pago de parte de los operadores y de formas de tener ganancias para nuestra agencia. Este, de aquí creo que ya las voy a, los voy a dejar con mi compañerita Olga. ¿Si estoy en lo correcto o...? Sí. Bueno, los voy a dejar con mi compañera Olga que les va a presentar todo esto que les digo, todas las herramientas para que ustedes puedan hacer la mejor venta y el mejor negocio de su agencia. Te dejo los micrófonos, Olguita. Muchas gracias, mi querida Liz. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Qué gusto saludarlos a todos. En esta tarde lluviosa en la Ciudad de México, veo que la mayoría son de por acá. Entonces, pues está lloviendo, chicos, está lloviendo, pero me da mucho gusto tenerlos y poderles platicar cuáles van a ser todas las herramientas que ustedes van a recibir al momento de adquirir su franquicia. Como lo mencionaron mis compañeras, por favor, si tenemos alguna duda, las anotamos en el chat y al final de la plática vamos a retomar cada una de ellas para que todo quede claro. Perfecto. Pues muchas gracias. Me presento, mi nombre es Olga Puig, servidora, y soy asesora comercial de la franquicia Fraveo, así que estamos para servirles, chicos. Y empezamos. Lo primero que ustedes van a recibir al momento de adquirir su franquicia es una página web con dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ustedes van a poder escoger el nombre de su agencia, el que le quieran poner. No van a tener problema en ese tema, solamente hay que revisar que está libre el dominio, ¿no? Y lo único que se pide es que en su logo, en las redes sociales, traiga el Bifraveo al final. ¿Por qué? Es muy fácil esta cuestión. Es para que ustedes tengan todos los beneficios y todo el respaldo de la franquicia. Entonces, es muy importante que todos traigamos el Bifraveo al final de nuestro logo, ¿ok? En nuestra página, nosotros vamos a contar con un motor de búsqueda en donde ustedes van a poder ofrecer a sus clientes un hotel, un vuelo solo, un paquete, una renta de apartamento, una renta de auto, boletos de tren, todo esto a nivel nacional e internacional. Entonces, bueno, pues sus clientes podrán buscar y al momento en que les arroje toda la información, podrán filtrar tal vez si requieren algo en específico de algún tema, ¿no? Y lo mejor es que ellos van a poder comprar en su página. Entonces, ya con eso ustedes van a tener una ganancia directa, ¿no? Ya ustedes, en cuanto tengan la página web, tienen que empezar a pasarle el link a todo el mundo para que todo el mundo pueda empezar a hacer uso de ella y que tengan ustedes la compra dentro de la misma, ¿ok? También, ustedes, como pueden ver, vienen, no sé, si pensamos en que queremos ir a la Riviera Maya, a Cancún, nos van a salir todos los hoteles que existen en ese lugar y podremos escoger y ver los costos junto con el avión y si queremos la renta de auto también, ¿ok? También les comento que ustedes van a tener circuitos ya cargados en la página que podrán también verificar cada uno de sus clientes y la maravilla está en los costos. Ustedes van a estar súper competitivos con otras agencias digitales. A mí me da mucho gusto poderles presentar siempre este ejemplo porque me sigue pareciendo increíble. Pero este costo que ven aquí, que dice Londres, París, siete días, seis noches, es un costo real que tienen en su página. Que ahorita ya está en 18 porque, bueno, este va subiendo, ¿no? Pero lo máximo que lo van a encontrar son 18 mil pesos y son siete días, seis noches, con avión, con hotel, con desayunos y con algunos tours. Entonces, por favor, díganme si ustedes habían visto un costo para ir a París y que resulte que no sale más económico ir a tirarnos al lado de la Torre Eiffel que ir a Acapulco. La realidad es que está maravilloso y esto lo van a poder encontrar dentro de su página. Entonces, por supuesto que van a estar súper competitivos y podrán obtener las ganancias de su página sin problema algún. ¿Ok? Y también, bueno, pues van a tener circuitos a todo el mundo, ya sea que si quieren, por ejemplo, a Oaxaca, a Chiapas, a la Riviera Maya, pero también van a encontrar para Canadá, para Europa, para Egipto, para Israel, para donde ustedes quieran, van a encontrar circuitos todos sus clientes que van a poder aprovechar para poderlos comprar dentro de su página. Ahora, hay algo que es muy importante para Fraveo y es que ustedes no estén solos en ningún momento. A partir de que ustedes toman la iniciativa de poner sus datos y que alguno de los del staff se ponga en contacto con ustedes, a partir de ese momento nosotros no los dejamos solos en ningún instante y procuramos darles toda la información que requieren para que conozcan todos los beneficios de poder adquirir una franquicia con nosotros. Cuando ustedes compran la misma, bueno, pues con mayor razón nosotros los vamos a atender y lo que hace Fraveo es que vamos de la mano en cada instante con cada uno para que ustedes conozcan absolutamente todo lo que hay en la franquicia, todo lo nuevo y que todas sus dudas nosotros podamos apoyarlo a resolverla de la forma más rápida. ¿Ok? Y para eso se les incluye en un club de socios que tenemos en Facebook en donde ustedes, como les mencionaba, podrán conocer, no sé, tal vez que hay un nuevo operador, que tenemos tal vez alguna promoción para la familia Fraveo, que tenemos alguna webinar, que tenemos alguna certificación, alguna capacitación y también lo podrán utilizar ustedes para cualquier duda o apoyo que requieran. Tal vez necesitan saber con qué operador pueden ver un viaje en específico porque todavía no conocen a todos, bueno, pues ahí lo pueden poner y no solamente los del staff, la gerencia y la dirección de la misma les vamos a contestar, sino también todas las agencias que ya pertenecen a la familia. La realidad es que en este momento ya somos casi 1.500 agencias dentro de la familia que estamos repartidas a nivel nacional. Entonces, es algo que está padrísimo porque somos, de verdad, es una familia, no lo van a creer, pero hay muchas agencias que se han hecho alianzas comerciales. Entonces, créanme que mientras que ustedes estén dentro de Fraveo, jamás van a estar solos, siempre van a estar acompañados para cualquier cuestión que ustedes requieran. También dentro del mismo se van a poder enterar de los viajes de familiarización. No sé si algunos conozcan este tema, pero les voy a platicar rapidísimo de qué se trata. Este tipo de viajes los hacen los diferentes destinos, ya sean nacionales e internacionales, al igual que las cadenas de hoteles, tanto nacionales como internacionales, para que como agencia de viajes puedan ir a conocer ese lugar, que aprendan, que se capaciten, que lo disfruten, para que a su regreso ustedes lo puedan promocionar con cada uno de sus clientes, pero ya haberlo vivido. En ese tipo de viajes ustedes van a poder recorrer gran parte del mundo, créanme, a costos muy económicos, porque solamente se paga una cuota de recuperación y es mínima. Son viajes que hay para gran parte del mundo, entonces lo podrán ustedes vivir y no requieren algo especial, simplemente estar dentro de la familia Fraveo y cuando ustedes vean algún viaje que digamos, tenemos FAM para un crucero en Alaska, como acabamos de ver hace no más de un mes, se fueron las agencias a un crucero de Alaska, ustedes se anotan, se les dan las condiciones de cómo tienen que pagar su cuota de recuperación y es todo, ¿ok? Entonces es parte de lo que también ustedes podrán vivir con Fraveo. Ahora les voy a platicar cómo es que se distribuye el centro de capacitación. Con nosotros no requieren nada de experiencia, no requieren haber trabajado en el rubro, no requieren absolutamente nada. Nosotros les vamos a dar la capacitación de cada una de las herramientas que ustedes necesitan manejar para su agencia. Y empezamos con el módulo 1. En este nosotros vamos a dedicarnos a ver el nombre de la agencia, a hacer nuestro logo, vamos a hacer nuestras redes sociales, nuestro correo. Esto es para que mandemos a hacer nuestra página web, ¿ok? Entonces terminamos este módulo con todos estos datos y nos vamos a pasar al módulo 2. En el módulo 2 viene lo, pues algo que es de lo más importante que es donde nos vamos a dar de alta y vamos a conocer a todos los operadores con los que vamos a trabajar. En este momento ya tenemos más de 90 operadores, los más importantes a nivel nacional con los que ustedes van a poder trabajar. Y ya lo decía Liz, ustedes van a poder cotizar absolutamente todo lo que tiene que ver con el turismo, desde un tour muy básico, alguna excursión, experiencias, alguna, este, ir a algún parque, zoológico, eventos, ya lo decía Liz, ¿no? un evento cultural, no sé, un concierto de la sinfónica, un evento deportivo, Fórmula 1 México, pero Fórmula 1 Las Vegas, ¿no? O algún concierto. Voy a dar el mismo que decía mi compañera, el de Luis Miguel, ¿no? que solamente les podemos vender el boleto para México, pero pues también les podemos vender el paquete para que se vea en Argentina que está ahorita dándolos o en Las Vegas, ¿no? Entonces, todo lo que a ustedes se les ocurra dentro del turismo, todo van a tener un operador que los va a respaldar para que ustedes puedan atender a sus clientes. Y en este módulo vamos a conocer a cada uno de ellos, sabremos si tienen alguna especialización, no sé, por ejemplo, que manejen por los cruceros, vamos a conocer cómo nos van a pagar las comisiones, ya lo decía Liz, puede ser que sea el término de un evento grande, como una boda, o puede ser que nos diga el operador, bueno, pues el viaje para tu cliente sale en 80 mil pesos, pero para ti salen 60, entonces a mí págame el neto que son los 60 y tú ya te quedas con los 20 de comisión de forma inmediata. O también puede ser que nuestro cliente compre el viaje, nosotros mandamos nuestra factura y dos o tres días después ya tenemos nuestra comisión depositada en la cuenta. Entonces, tenemos muchas formas en las que ustedes podrán trabajar, van a conocer los convenios que se tienen con cada uno de ellos, se van a poder capacitar para poder manejar la plataforma de cada uno también, para que ustedes empiecen a jugar, ustedes vean qué es lo que pueden cotizar con cada uno, que empiecen a tomar a los consentidos para algo en específico, también van a conocer dentro de los datos que se le proporcionan a la persona que está encargada para atender a la familia Fraveo, exclusivamente a la familia Fraveo por cada operador. Y vamos a, no sé, pensemos tal vez que alguno de nuestros clientes, ya vendimos un viaje, nuestro cliente hace conexión en algún lado y resulta que como se atrasan ahora los vuelos, pues perdió la conexión. Entonces, antes, anteriormente al center y que nos contestara Juan y platicarle a Juan, oye Juan, fíjate qué pasó, esto y esto y esto, y por favor, se nos corta la llamada. Entonces, hay que volver a marcar al call center y nos contesta Ale, y Ale, hay que volverle a echar todo el choro de lo que sucedió. En nuestro caso, ustedes no van a sufrir de eso porque ya tienen un contacto directo por cada uno de los operadores y más allá de eso, tenemos grupos de WhatsApp con los operadores con los que ustedes tendrán la comunicación mucho más directa. Si ustedes requieren tal vez una cotización para un grupo o algo en específico, se podrán acercar por medio de los grupos de WhatsApp y solicitarlo. Entonces, la realidad es que ustedes no van a padecer porque tienen todos los accesos para poder comunicarse con cada uno de ellos de forma directa. ¿Ok? En el módulo 3, nosotros vamos a tener múltiples certificaciones que, por supuesto, van a ayudar a nuestra agencia a que le demostremos al cliente que tenemos toda la experiencia de poderle recomendar algún destino en específico. ¿No? Podrán encontrar certificaciones, por ejemplo, ser agente Disney, podrán encontrar de Japón, de la Unión Americana y todas ellas les van a ayudar porque además se les da un diploma con valor curricular y tendrán, por supuesto, ventajas personales que pueden ocupar por las certificaciones. ¿Cómo las van a ir tomando? Conforme ustedes decidan hacerlo. Tal vez alguno de ustedes quiera dedicarse en su agencia exclusivamente, no sé, vamos a pensar al senderismo o viajes de playa, pues irán viendo cuáles son las capacitaciones o las certificaciones que les pueden ayudar más en ese momento. ¿Ok? En el módulo cuatro, nosotros vamos a encontrar todos los convenios que ya se tienen con las cadenas hoteleras. son las más importantes también a nivel nacional e internacional en donde ustedes podrán darse de alta y obtener, por supuesto, una comisión por el uso de los mismos. Y les comento que no solamente es algo profesional. Cuando nosotros adquirimos una agencia de viajes, siempre hay que pensar que por supuesto que vamos a tener un crecimiento económico, un crecimiento profesional, pero también podemos pensar en tener un crecimiento personal. ¿Y de qué manera? Bueno, pues podemos utilizar ya sea que en vez de tener la comisión, que ya la comentaba Liz, que puede ser desde el 10%, lo mínimo hasta un 25%, lo podemos utilizar para ahorrarnos ese dinero en nuestro viaje y eso sucede también en los hoteles, ¿no? Pero además de eso, en muchas ocasiones la cadena de hoteles nos dice, bueno, este, Olga, pues tú vendiste en este mes o véndeme de esta fecha a esta fecha tanto y se va a volver puntos y esos puntos los vas a poder intercambiar por noches gratis en algún hotel de mi cadena. Entonces se van a poder escribir en programas que nos dan las mismas cadenas hoteleras. Entonces, está maravilloso. En el módulo 5 viene todo la capacitación de marketing digital en donde ustedes van a poder aprender a hacer campañas en redes sociales, en donde ustedes van a aprender a hacer mailing masivo, en donde ustedes van a poder posicionar su agencia dentro del internet. Todo ese tema ustedes lo van a poder aprender dentro de este módulo. ¿Ok? Entonces, todas las herramientas que ustedes requieren las van a tener por Fraveo. Ahora, ya que terminamos toda la capacitación, ¿no? Vamos a tener otros accesos y les voy a platicar algo que no les mencioné y que es súper importante. Recuerdan que les mencioné que algo importante para Fraveo es que ustedes siempre vayan acompañados. Además de que van a tener el contacto directo con los operadores, ustedes tendrán a su asesor personalizado para que los pueda estar guiando para que los lleve de la mano. Si tienen alguna duda, si requieren algún apoyo, si se trabajan en algún módulo, si no encuentran algo, podrán ponerse en contacto con su asesor para que los pueda ayudar a resolver cualquier tema en el momento que ustedes estén atorados. ¿Vale? Y también dentro de las cosas que ustedes podrán verificar es entrar a una parte en donde encontrarán muchas imágenes que les pueden apoyar para hacer tal vez un flyer personalizado o si ustedes están dedicando a playa, por ejemplo, pueden subir imágenes con algunas cuestiones para llamar más la atención. Consideremos que somos una agencia de viaje 100% online y que lo que tenemos que estar haciendo es mover nuestras redes sociales sí o sí cada instante. Las que conocemos y las que no. Van a llegar tal vez, seguramente hay jóvenes aquí, pero por ejemplo en mi caso que ya no los hay tanto, no llegan mis hijos o llegan mis sobrinos y me platican de redes que yo ni sabía que existían. Entonces, todas ese tipo de redes que sabrá Dios ni de dónde salen, pues también hay que darnos de alta y estar moviendo toda nuestra información súper importante, chicos, por favor. Ahora, ya que terminamos toda la capacitación, ya estamos subiendo todas nuestras redes sociales, ¿no? Y nos llega a un cliente que tal vez nos dices que yo quiero ir a Chinchas Bravas y nosotros vamos a decir madre santísima ¿y dónde está Chinchas Bravas? Bueno, no se preocupen porque dentro de lo que ustedes van a encontrar en Fraveo es un lugar en donde encuentran muchísimas capacitaciones que se han dado en el transcurso de todos estos años y les aseguro que si ustedes se meten van a encontrar Chinchas Bravas y van a poderle dar toda la explicación a su cliente de dónde está, lugares más turísticos, la gastronomía, etcétera. Y algo que es básico también cuando tenemos una agencia es estarnos capacitando constantemente. ¿Por qué? Porque el turismo es así, el turismo va cambiando cada segundo las preferencias, los lugares, entonces Fraveo siempre les va a dar no solamente las herramientas, sino que Fraveo también los va a estar capacitando constantemente para todas las cuestiones del turismo. ¿Y cómo es que lo hace? Bueno, diariamente tendrán una capacitación por parte de Fraveo o por parte de los operadores que puede ser online o que puede ser presencial. De todos estos eventos se van a enterar en el grupo de Facebook como les mencioné y también en los de WhatsApp que los vamos a ver más adelante. Y vamos a pensar que ese día no pudieron tomar la capacitación porque tuvieron algún asunto, alguna actividad, no se preocupen, la mayoría quedan grabadas y la podrán revisar en donde tenemos todas las webinars, todas las capacitaciones y podrán retomarla y no atrasarse en ese tema o hay algo que les súper interesa o el cliente de Chinches Bravas. ¿Ok? Entonces es básico que ustedes sepan en dónde están todas estas capacitaciones, por favor. Ahora vamos a pensar que nosotros ya tenemos nuestra agencia, estamos subiendo a nuestras redes sociales absolutamente todo lo que estamos haciendo. Que si ya nuestro cliente se fue de crucero, que si ya nos fuimos a un fan, todo. Y entonces llega tal vez la amiga, la comadre, el primo, el tío, nos dice oye, está padrísimo lo que estás viviendo, yo lo quiero vivir, ¿no? Entonces nos empiezan a platicar cómo es que estamos haciendo esto y si esa persona se acerca a Fraveo y compra una agencia, bueno, pues ustedes serán acreedores a un bono de embajadores. Esto no quiere decir que nos tengan que traer al mes 10 personas para comprar, no, nada que, solamente si se llega a dar el caso exclusivamente. ¿Ok? Ahora, tenemos algo que también está padrísimo, no hay pretexto para empezar a trabajar desde el primer día y les cuento por qué. Ya tenemos nuestra franquicia, apenas estamos haciéndolo del logo, estamos haciéndolo del nombre, pero llega nuestra misma prima, nuestra amiga, y nos dice, oye, qué buena onda que ya tienes tu agencia, me urge un viaje, o sea, me urge porque mañana me voy, me estoy esperando para que tú me lo cotices y me lo vendas y ustedes van a decir, ay, pero si yo todavía no me he dado de alta con nadie, no, sea angustia, todo lo podemos resolver. Ustedes podrán acercarse a las agencias hermanas, solicitar que los ayuden con la cotización y en ese momento si se vende ese viaje, lo que sucede es que la comisión se va 50-50, pero, pues resolvemos varios aspectos, el primero es que vamos a empezar a trabajar, el segundo es que vamos a empezar a recuperar nuestra inversión y el tercero es que vamos a poder atender a nuestro cliente y dejarlo satisfecho. Entonces, no hay pretexto, chicos, para poder empezar a vender desde el día uno, ¿ok? Ahora, también tenemos un área de infografías, esto es, vienen datos de algunos destinos que ustedes podrán utilizar para complementarle toda la información de ese destino a su cliente o el itinerario, tal vez que le quieran mandar los lugares más turísticos, qué clima van a tener, qué monedas utiliza, ¿no? Pensemos que la mayoría de las veces que nosotros vamos o que compramos un viaje y queremos saber qué clima va a haber o qué debemos hacer, lo primero que hacemos es googlear, ¿no? Entonces, aquí no vamos a hacer eso, nosotros le mandamos toda esta información y por supuesto vamos a complementar todo eso con él y pues vamos a tener una estrellita más en nuestra agencia porque ya no van a tener que hacer absolutamente nada el cliente, ¿vale? también algo que se les da es el directorio turístico en donde vienen todos los operadores y mayoristas a nivel nacional. Nosotros les recomendamos que ustedes se acerquen con los que ya tenemos convenio, por supuesto hay muchos que están en la cola para entrar a Fraveo, sin embargo, todavía no hay un convenio y si ustedes los contratan o hacen algún servicio y llegan a quedarles mal, nosotros no podremos hacer absolutamente nada por ustedes en ese momento, solamente con los que tenemos convenio, ¿vale? Ahora, esto está padrísimo porque vamos a imaginarnos que alguno de ustedes tiene tal vez una casa en la playa, en algún pueblo mágico y que la tienen para renta. Bueno, pues ustedes pueden avisarle a su asesor para que en cuanto compren su franquicia se suba inmediatamente al católogo de Fraveo y que todas las agencias puedan hacer uso también de esta casita, de este departamento y que obviamente ustedes ganen no solamente con su agencia sino también con la propiedad que tienen en algún destino o tal vez ustedes se dediquen a hacer transportación, hotel, aeropuerto o tienen alguna camioneta en renta para grupos o camiones, también lo podemos subir en esta área para que sean utilizados por las mismas agencias. y pensemos que ya alguno de ustedes ya tiene pensado, ya sabe qué puede hacer en donde viven o en donde vive su mamá en alguna región en donde podamos hacer algún tour, alguna excursión especial, pues después la pueden subir también a este catálogo para que las mismas agencias cuando necesiten un tour para ese destino pues inmediatamente los puedan buscar a ustedes y pues todo queda entre casa, el dinero se mueve entre nosotros y eso está maravilloso. Y ahora me va a dar mucho gusto presentarles al staff de Fraveo, yo les recomiendo que si ustedes ya tienen un asesor pues sigan trabajando con él porque ya está haciendo su chamba, pero si no tienen bueno pues ahorita les voy a presentar a todos los que elaboramos en el staff de Fraveo y pues quien más confianza les dé pues anoten sus datos. De primera instancia está Esmeralda Huerta que es nuestra gerente, ella se encuentra en Querétaro, algo que no les comenté y que les platico rapidísimo es que somos la única franquicia con su propio hotel, este se encuentra en Peña de Bernal, ¿ok? Y se llama Santo Cuervo por si quieren conocerlo. También está su servidora Olga Puig, yo quedo a sus órdenes para cualquier cosa que requieran. También está Erandi Méndez que fue mi compañera que nos acompañó al inicio de la plática, también pueden encontrar ahí sus datos en caso de que no tengan asesor, también está Liz que también nos acompañó al principio de la primera parte de la presentación, ellas están en la Ciudad de México, entonces al igual que su servidora pues cualquier cosa estamos a sus órdenes. También está Brenda Sánchez, ella es representante de Marca, ella se encuentra en Monterrey, al igual que Octavio Rodríguez, nuestro gerente de Monterrey, él es gerente y está en esa parte, pero pues cualquier cosa que requieran también los pueden encontrar a cualquiera de ellos dos. Y fíjense, algo que está bien padre, les decía yo que a lo mejor a algunos de ustedes les gustaría tal vez certificarse en algo o especializar a su agencia en algún tema, ¿no? No sé, puede ser en cruceros, puede ser en playa, pero también puede ser en bodas destino, puede ser que a ustedes les gustaría volverse el mejor wedding planner de la República Mexicana, bueno, pues van a tener todas las oportunidades para poderlo hacer porque Fraveo les va a dar todos los cursos, las capacitaciones y todos los convenios que ya existen con muchas cadenas de hoteles para que ustedes lo puedan realizar y van a poder encontrar algún tipo de paquete y van a encontrar bodas de cualquier tipo, que si la civil, que si la católica, que si la maya, que si la del mismo sexo, que la que quieran van a encontrar para darle a su cliente la boda de sus sueños, el lugar de sus sueños, todo lo que ustedes requieran lo van a tener con Fraveo para poderse volver el mejor wedding planner de la República. Entonces, pueden tomar las certificaciones que también les van a dar diplomas. Entonces, aprovechenlo porque puede ser una gran opción. En este caso, hablábamos, por ejemplo, de la comisión que se va, tal vez, contratamos la boda en enero y se va hasta diciembre porque ustedes saben que planear una boda es un show, ¿no? Entonces, ya la contratamos en enero, pero en el transcurso del tiempo, pues ya vamos aumentando los costos como bien lo decía Liz, ¿no? Que si ya el padrino les quiso rentar el mariachi o si ya llegó la torna a boda. Pensemos en las habitaciones no nada más de los novios sino de los padrinos, de los primos, de los tíos, de los suegros, de los cuates y la transportación, los boletos de avión, el menú, este, el mariachi, el DJ, etc, etc, etc. Entonces, no importa que se tarde un año, que se tarde ocho meses, la comisión va a ser robusta, va a ser buena, va a valer la pena aventarnos este paquete y esperarnos un poco en recibirla. Y mientras, podemos ir haciendo que ya sea la despedida de soltera, que si ya estamos buscando otros paquetes para venderle a nuestros clientes, ¿no? La despedida de soltero también y que si ya se casaron hace un año, uno si ya se quieren divorciar, pues también les organizamos la despedida de casados, ¿no? Entonces, todo van a tener ustedes para ponerse a producir y tener ganancias y poder hacer que su agencia sea de las mejores en la línea. Ahora, les comentaba también que algo que es súper importante considerando que somos una agencia de viajes online es estar moviendo nuestras redes sociales sí o sí que necesitan. Bueno, en Fraveo se hicieron muchísimos grupos dentro de Facebook porque les voy a comentar que la mayor venta que existe para las agencias de viajes online es en Facebook. Así que esa sí o sí hay que estarla moviendo. Pero Fraveo lo que hizo es hacer muchísimos grupos en los que ustedes van a poder subir la información de su agencia cada instante. Al día suban varias cosas para que eso haga que ustedes adquieran seguidores y eso represente ventas para su negocio, ¿ok? Entonces, en cuanto compren a su asesor, échame todo el grupo de los grupos, de toda la lista de los grupos para que yo me vaya dando de alta con cada uno y empiece a subir toda la información ya, ¿vale? Y también les decía que no solamente teníamos grupos en Facebook, también tenemos grupos en WhatsApp, no solamente de los operadores, sino también de Fraveo y en donde ustedes van a poder integrarse y poder conocer también todo lo nuevo que hay en la franquicia, que hay un nuevo operador, un descuento, si requieren algún apoyo, todo eso lo van a encontrar en estos grupos y hay que darse de alta de forma inmediata en cuanto compremos la franquicia, ¿vale? También hay de Telegram, entonces cualquiera de los dos pueden ustedes acercarse y darse de alta con ellos. Y, bueno, pues ahora sí les voy a platicar los dineros, hermanos, cuánto vale la franquicia. Les cuento que la franquicia en el mes de agosto tiene un costo de $67,999, y se puede pagar de diferentes maneras. La primera es que puede ser en una sola exhibición, se puede pagar a meses sin intereses, 3, 6, 9, 12 meses sin intereses, con cualquier tarjeta de crédito, sea Visa, Mastercard, American Express y tenemos una última forma que se llama paguitos. En esta manera ustedes apartan su franquicia con $1,000 y la pueden ir pagando durante 12 meses sin intereses y conforme ustedes puedan y quieran. Esta forma se realizó así ya que cada mes el costo de la franquicia aumenta $1,000. Entonces, pensemos que ustedes en este mes dicen, no, ahorita no tengo el capital, pero puedo irlo pagando poco a poco y no tengo tarjeta de crédito. Bueno, lo apartan con $1,000, la van pagando poco a poco y se congela el costo del mes de agosto y aunque se tarden en 5 meses aunque esté en $72,000, $73,000 a ustedes se les va a respetar el costo con el que la apartaron. La única diferencia a las otras dos es que obviamente no se entrega ningún acceso hasta que no la terminamos de pagar. Pero bueno, es una gran opción para si no tenemos de inmediato el dinero lo podemos ir pagando poco a poco. ¿Ok? Esto es sin IVA. Si ustedes requieren factura hay que pagar IVA. no es a fuerza solamente si ustedes requieren factura se paga el IVA sino el costo es así. ¿Ok? Y pues bueno si me lo permiten voy a dejar de compartir y le voy a pedir a mis compañeras que si son tan amables para que prendamos nuestra cámara y podamos resolver las dudas que tienen en este momento y que todo quede claro. Veo por ahí a Era que ya prendió su cámara y no veo a Liz pero la voy a buscar porque ¿qué creen? Que la vez pasada la dejé fuera porque no la había visto y ya la vi aquí está. Muchas gracias. Por ahí también está nuestra gerente pero no sé si puedo prender su cámara porque de verdad si vean el trabajo que tiene la pobre pero está atrás bambalinas para estarnos checando que estemos haciendo bien el trabajo y estemos dando la información correcta. entonces si me permiten voy a ir leyendo nos pregunta Noe mi querida Erándice eres tan gentil ¿cuál es la vigencia del contrato de la franquicia? La vigencia siempre va a ser de un año y siempre va a ser de una renovación de este igual o sea es anual o sea cómo explicarlo el primer contrato es lo que tú tienes y para renovarlo es anual es anual es anual y el costo es de 500 pesos entonces o sea es un costo muy bajito casi nada y tú sigues con tu franquicia aunque también considera que el hecho de que tú adquieres tu franquicia pues la tienes ya de por vida literal es correcto como dice mi querida era tu tu agencia es Vitalicia y lo único que tienes que hacer es estar renovando el contrato con Fraveo y el costo por la renovación anual es de 500 pesos exclusivamente no hay más gastos bueno hay que pagar su página web al año o sea ahorita pagan y compran su franquicia y hablando de los dineros nos vemos hasta el siguiente año el próximo año pagan la renovación que son los 500 y su página web hay que pagarla con el proveedor ok que es el dominio nos preguntan Liz el diseño del motor ay no el diseño ese diseño de motor de reservas ya es el que ustedes nos comparten efectivamente ese se te enrega tu página ya con el motor instalado este motor todas las promociones y todo lo que se vende viene respaldado por un operador y bueno lógicamente tú también tienes otros 90 con los que puedes hacer otros paquetes y subirlos a tu página muchas gracias mi querida Liz nos preguntan a cum es el costo solamente de un boleto de ida me imagino que es el de París que presumí que me encanta este no es el boleto redondo entonces ya te aprecian aquí que te puedes meter a outletviajero.com pero también te puedes meter a decideyviaja.com este a cualquiera de esas páginas tengo otra pero se me olvida el nombre ahorita les digo cuál es este para perdón viajes a tu estilo viajes a tu estilo cualquiera de esas te puedes meter y pueden verificar los costos de los viajes que les estamos mencionando nos pregunta Raúl cómo se mueve este motor de búsqueda con la aplicación de Tribago por ejemplo es decir aparece Fraveo como una de las primeras opciones Miera ok es muy importante comentarles que Tribago no es una plataforma donde tú puedas comprar directamente allí lo que pasa con Tribago es que maneja diferentes o sea por ejemplo tú buscas vuelos baratos o este económicos para París y te aparecen las opciones que es primero está con Expedia luego está con Volaris luego está con Interviet es eso sin embargo nosotros tenemos el convenio con todos ellos o sea con todas las aerolíneas el mismo costo que ven en Tribago es el mismo costo que ustedes tienen es correcto nos dice Raúl las infografías son las únicas que se pueden usar o podemos hacer las nuestras milis no puedes realizar a tu gusto o sea realmente es lo que les comentaba al principio la agencia realmente tú vas a adquirir tu negocio y vas a hacer con él y le vas a personalizar lo que tú gustes o sea tú vas a tener también toda la apertura y te vamos a llevar la mano para que trabajes con todos los operadores entonces tú puedes hacer tus infografías tú puedes hacer tus promociones tú puedes hacer tus flyers para promover tú puedes hacer ahora sí que toda la creatividad que tengas para que para que tu negocio crezca y para que tu negocio sea lo más maravilloso muchas gracias milis nos preguntan si es en pagos a mensualidades puede ser mensualidades en efectivo si se puede hacer así por supuesto en el sistema de paguitos claro que si tú puedes ir pagando mensualmente la cantidad que puedas sin problema alguno haces el depósito la única diferencia que es lo que mencionábamos en este caso si son pago en efectivo que utilicemos esta modalidad no se entrega el acceso a nada hasta que no la terminamos de liquidar ok nos preguntan mira qué pasa si me equivoco al comprar un viaje un vuelo reserva o este ya fue pagado cuando en la mayoría hay penalizaciones por cambio o cancelación ok te comento o sea puedes tener diferentes opciones o sea por ejemplo como Laris puede ser que te hayas equivocado o bueno cualquier tipo de aerolínea que te hayas equivocado con una letra o sea no pasa nada pero en su mayoría si te llegan a cobrar el cambio de nombre o sea si hay penalización hay que tener mucho cuidado sin embargo algunos proveedores o incluso hoteleros te dan la opción de que tú puedas modificar sin ningún costo pero ojo ojo nada más es en hoteles en tours en renta de autos pero donde sí definitivamente está como muy castigado es en el tema de las aerolíneas y también existen o sea también tienen algunas formas en que ustedes pueden utilizar esos cambios y les cuento como en el costo hay muchas ocasiones en las que ustedes pueden pagar un poquito más o el cliente puede pagar un poco más y entonces lo que sucede es que tienen derecho a uno o dos cambios en fechas o cuestiones así lo importante es siempre leer las letras chiquitas de cada una de las contrataciones que vamos a realizar para hacerse la saber a su cliente y